El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Coronel Gustavo Adolfo Martínez, habló del balance de los operativos realizados durante esta Semana Santa, en donde se tuvo en cuenta tres líneas para garantizar la seguridad vial y ciudadana en Barranca Bermeja. 1.400 uniformados se garantizó la seguridad en la Semana Mayor, un balance positivo y satisfactorio en materia de seguridad y movilidad. 2.400 uniformados se registró en todo el Departamento de Policía Magdalena Medio, donde durante el desarrollo del Plan Éxodo y Retorno de la Semana Santa segura y con autocuidado. El coronel aseguró que las diferentes campañas viales que se realizaron fueron positivas, ya que no se presentaron siniestros en la troncal del Magdalena Medio. Logrando garantizar la tranquilidad de la comunidad en todos los eventos litúrgicos. En cuanto a la seguridad vial, gracias a los diferentes campañas y controles realizados por la seccional de tránsito y transporte. En Semana Santa, la policía del Magdalena Medio redobló los operativos y la cobertura de unidades policiales para disminuir los actos delictivos en la ciudad. Asimismo, se informó sobre la captura de varios sujetos en el puerto petrolero. No se presentaron accidentes en las vías nacionales del Magdalena Medio. Durante este fin de semana, se mantuvieron 14 áreas de prevención ubicadas en los principales ejes viales, donde se movilizaron más de 114.000 automotores por las principales vías del Magdalena Medio. De esta manera, desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio, se entregó un balance positivo de todas las actividades realizadas, con el fin de garantizar la seguridad en Barranca Bermeja.